y excelente ya estamos ya estamos al aire por así decirlo en este aire digital aquí a través de crossover tv en una entrevista que yo sé que muchísimas personas estaban muertas de ganas por poder escuchar porque no nada más estamos hablando del factor de que un videojuego se localice a el público latinoamericano sino que estamos hablando de uno de los personajes que nos ha acompañado toda la vida de una compañía que muchos amamos y crecimos con y que nos toma por sorpresa el saber que este juego será localizado para latinoamérica por un actor latino evidentemente charles martín es muy bueno pero tenemos aquí con ustedes a dos personas la primera es christian a la milla parte del equipo de crossover tv pero porque estamos todos aquí es gerardo alonso muy buenas noches gerardo cómo estás hola qué tal muy buenas noches estoy muy bien muchas gracias y ese personaje tan entrañable del que todos hablamos es nada más y nada menos que el capitán que hay rule si me encanta ser la voz del capitán que un algún día atraparé a esos a esos cochinos simios no no es cierto ustedes quieren oír ustedes ustedes quieren oír a wario soy yo wario no puede ser posible cristian debes de estar en éxtasis no es así de lente no esto es desguario sabes esto esto yo creo que va a aprender a muchísima gente porque bueno evidentemente pues hay una parte histórica contigo muy importante vamos a ir vamos a ir con wario pero antes que nada quisiera quisiéramos que las personas ahorita están viendo en pantalla algunos de los personajes que tú has interpretado pero por aquí en crossover tenemos unas preguntas con las cuales queremos iniciar chris o me haces el honor por favor cuéntanos cómo fue tu proceso en el doblaje cómo empezaste pues mira yo soy de ciudad juárez chihuahua yo bueno yo nací en en parra de chihuahua yo he vivido viví casi toda mi vida de niño y de adolescente en ciudad por chihuahua y a mí desde mucho tiempo me me llamó la atención cuando era yo muy joven de repente en algún momento de guau qué padre no hay señores que se dedican a hacer esto o sea tú cuando eres pequeño piensas que las caricaturas pues tienen su propia voz no y que hablan así de repente pues me empezó a llamar la atención que de repente era en la voz de 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 tal personaje por ejemplo no sé por decirte algo de de kissy poor que salía en en otro en otro programa y así sucesivamente y de repente ah pues es que a esto se dedican señores no y durante un tiempo pues yo tuve como esa esa onda histriónica esa onda factoral durante mucho tiempo y de repente cuando y ahora ya no me apenas decirlo porque es algo muy natural pero de repente en algún momento me tuvieron que descansar en la preparatoria y ya se imaginarán por mis excelentes calificaciones y por mi buena conducta me tuvieron que descansar un semestre y yo en ese momento pues me sentía devastado porque dije no ya decepcioné a mi familia ya no tengo nada que hacer en una de esas en un supermercado pues cayó la la iluminación porque compré una revista que creo que todavía está en circulación que se llama conexión manga este que era un especial sobre actores de doblaje si 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 y fíjate ese era el segundo número me parece una cosa así entonces era un especial sobre actores de doblaje venía un reportaje de los actores de pokemon venía un reportaje sobre lobe santini guau y de repente ahí me enganché y dije esto se puede estudiar esto es una opción de carrera no y entonces pues me dediqué a a terminar la preparatoria no te voy a decir lo mejor que pude pero por lo menos a terminarla para poderme venir a ciudad de méxico y estudiar eso yo soy alumno de el señor esteban siguier que en paz descanse él me enseñó todo lo que sabía en el rango en la especialidad del doblaje pero también soy ingresado de la escuela nacional de arte teatral yo tengo un título yo soy licenciado en actuación entonces pues he trabajado con con actores como y directores como bruno ver claudia ríos también que son una actriz y directora bastante conocida acá en el círculo teatral y pues a eso me dedicado siempre me ha llamado mucho la atención las caracterizaciones la jugar con la voz y ahora gracias a dios a eso me dedico y aquí con el mejor trabajo del mundo sabemos que hoy en día existe algo que le llamamos fandov de personas que intentan de acercarse de alguna forma con base en sus posibilidades a eso por lo fascinante que es el mundo del doblaje yo creo que como amante de la locución este es mi caso yo al igual que tú me acerqué yo más a la locución que a la locución en la escuela y demás pero es emocionante es apasionante y creo que personas como tú a través de los personajes que interpretan y ahora en el ámbito de los videojuegos nos inspiran a seguir a seguir nuestros sueños a seguir nuestras pasiones pero también a reconocer esto que tú dijiste tienes un título como actor no es nada más que yo tengo una voz padre o la gente dice oye hablas como tal sino que estudiaste para ello te preparaste y aunque lo tuyo y lo mío tampoco fue la estudiada en la preparatoria encontramos nuestro camino ¿cierto Gerard? ahora déjame decirte déjame hacer un paréntesis muy importante y esto es algo que hay que hacer llegar a las generaciones nuevas porque yo creo que cada vez están entrando los fandoms se están abriendo mucho más los aspirantes a esta carrera necesitan saber también que no es no se trata de decir ay me sale una voz chistosa ¿no? y puedo hacerlo y me salen tales tales mira de repente eso es algo que confundimos con una herramienta o sea es una herramienta poder utilizar las caracterizaciones y eso dice un actor de 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 voz estadounidense llamado Roth Paulsen que una mala imitación de alguien ya cuenta como una nueva caracterización ¿no? a lo mejor si no te sale muy bien pero entonces puedes irte yendo por eh los rangos vocales que te va dando y las las eh la lo que te va ofreciendo ¿no? ahora eh es importante para los muchachos ahorita que mencionaste el fandom este no tengo nada en contra de eso pero si es necesario por ejemplo profesionalizarse entender esto como no es un hobby no es un pasatiempo es un trabajo es un es eh algo que te tomas en serio no vas a llegar a jugar digo o sea es una parte jugar a eso pero juegas ya ya como profesional ¿no? ya eh también uno de mis maestros en teatro decía que primero para que un edificio pueda pueda levantarse primero necesitas la estructura y luego ya después vas poniendo todas las cosas externas ¿no? la pintura eh los adornos todo eso entonces el poder jugar dentro de tu especialidad ya es algo que te da la experiencia es algo con lo que vas trabajando después de los años y aún así de repente o sea a mí me toca gente trabajar con gente nueva todo el tiempo con directores nuevos eh directores que ya tienen mucho tiempo y que a lo mejor no han escuchado de mi trabajo y siempre cada director eh es una experiencia nueva y siempre estás empezando desde cero con alguien y si quieres llegar y decir ¡ay sí! porque yo soy el mejor actor del mundo y nadie me puede enseñar nada estás en un error y te vas a dar un palmo de narices y por eso también a la gente que se quiera dedicar a esto es muy importante que se especialicen que practiquen con gente que sabe que eh que siempre hagan sala que que vean a la gente trabajando en el atril porque si no entonces llegan con un conocimiento erróneo eh lamentablemente de repente si tú escuchas algunos trabajos no profesionales en el fandom y todo eso de repente llegas tú al ámbito profesional y te das cuenta ¡ah rayos! una una reacción no es así ¡ah este! ¡ah este! ¡ah este tipo de de inflexión! no es como yo le hacía en mi casa que medio gritaba no tiene que ser todo y yo por ejemplo acabo de hacer un personaje ahora esta última semana para una serie un anime que todavía no les puedo decir cuál es ¡ay Gerardo! si aquí ¿quién se va a entrenar? ¡tú dinos! ¡ay no sé! no sé no no me voy a meter en bromas pero este llegó el momento en el que me metí como tanto a a a este personaje y y era tanto el el esfuerzo físico que recurrí que de repente después de algunas tomas tenía yo que respirar porque sentía como que me iba a desmayar porque me acababa el el aire de la cabina ¿no? pero eso eso termina con el personaje como tú lo quieres y como el director lo quiere también excelente pues yo creo que yo creo que con eso nos puede quedar muy claro que esta parte del fandov es como como ponerse como ir al karaoke donde no necesariamente hay profesionales y la diferencia entre entrar a un escenario en un concierto ¿no? ya son cosas diferentes son ligas distintas y y no significa que que el profe que sin que a que no puedan profesionalizarse y especializarse y seguir seguir a a estos personajes como como lo eres tú y otros grandes actores que hay en la en toda latinoamérica porque ya no es una cosa exclusiva o donde méxico sea este el único que lo esté haciendo y y bueno pues eso yo creo que como mexicano también a mí me llena de orgullo saber que tenemos con este gran talento como para llegar a personajes nintenderos oye exacto mira 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 déjame cerrar esto simplemente diciendo una frase que a mí me decían en la escuela que es el talento sin trabajo no funciona y el trabajo sin talento no existe es algo que se complementan y se llevan de la mano muy bien podrías repetirme esa frase así es el talento sin trabajo no funciona y el trabajo sin talento no existe pues ya tienes un buen rato en el doblaje nos queda claro con esto y yo y hay una pregunta que quisiéramos hacerte sobre los inicios de tu carrera que tiene que ver con los personajes Cris cuál es esa pregunta cuál fue el primer personaje que tú doblaste Gerardo aún te acuerdas Gerardo el primer personaje el primer dobla el primer personaje que yo doble fue si nos vamos así muy 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 este para atrás fue el primer trabajo que hice fue en una película que se llama el juego de viernes por la noche es una película de fútbol americano un tema del que no sé absolutamente nada pero me acuerdo que se grabó en Auditel una empresa que está a como a dos tres cuadras de donde yo estaba estudiando entonces me acuerdo que me salí de clase ese día para ir a llamado y ya no regresé hasta en la noche pero era ambientes y personajes me tocó hacer algún entrenador por ahí pero el primer personajito personajito en mi segundo llamado de toda la vida fue en una caricatura que se llama las sombrías aventuras de billy mandy y es este me tocó hacer un niño que era que llegaba el episodio se llama no está muerto es mi mascota lo tengo memorizado desde hace años y este soy un bully que se llama cara de trasero que llega y le hace se le hace de bronca a billy este por ahí está en youtube ahí está mi segundo llamado de toda la vida mi voz no estaba tan traqueteada en ese entonces todavía me oía yo hasta joven este que te ha pasado Gerardo donde la vida la vida este me acuerdo que llegaba y le decía tú eres no me sale ya la voz incluso ya no puedo tú eres billy y este y le decía ¿qué quieres saberlo? y este y ya se llamaban los cara de traseros porque le pegaban en los cachetes a todo el mundo y se les untaban los cachetes pero si ustedes lo buscan en youtube se llama no está muerto es mi mascota de las sombrías aventuras de billy y mandy ahí estoy ahí estoy salgo con el otro bully que sale el otro cara de trasero es se llama Gustavo Carrillo es un señor también un actor con mucha historia y trayectoria y este pero ahí está ahí está mi segundo llamado de toda la vida y ese fue el primer personaje que hice en en doblaje otra pregunta que tengo Gerardo sería ¿cuáles son tus personajes favoritos que has interpretado? me pones a hacer la decisión de Sophie ¿por qué? o sea ¿por qué mejor no me preguntas a cuál o sea si tuviera hijos a cuál de mis hijos quiero que viva Dios mío bueno mira es que es que de repente te llega tienes la oportunidad de hacer tantas cosas y eres bendecido como actor si puedes dar el ancho de hacer de hacer cosas tan diferentes te puedo decir inmediatamente que o sea el primer personaje que me retó y que tuve yo así mucho 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 trabajo que hacer con él fue Sonso Panarchy de Charlie Hunnam se llamaba Jax el personaje fue un personaje con el que fui creciendo mucho y creo que como actor me fue ayudando muchísimo a ir puliendo tanto técnicamente como actoralmente y lo quiero mucho tiene un lugar muy especial en mi corazón y obviamente pues Rafael en Las Tortugas Ninja fue mi primer papel protagónico mi primer película para cine la primera vez trabajando en un estudio en un proyecto como este para para SDI para produciendo Michael Bay entonces es un personaje que amo muchísimo y pues también el mayordomo mentita fue un personaje que quiero mucho en Las Tortugas Ninja en la serie hacer a vivo fue también un gran una gran diversión a veces Alan Prieto me daba más tiempo del que me daba como una hora más de lo que yo tardaba grabando nomás en lo que platicábamos de Tortugas Ninja del personaje de caricaturas de todo y ahora pues Tobi Tomsalski en Trollhunters es una cosa y luego sobre todo que te digan oye es que que me diga mi esposa oye es que tus sobrinos están encantados con Trollhunters y tú dices ay que bonito ¿no? y animal también ser divertido y pues ¿qué te puedo decir? Tobi Tobi Starscream que fue así mi momento super geek de la vida porque yo soy super fan de los Transformers y este y poder grabar a mi personaje favorito de mi serie favorita es así como estoy así de y así riéndome como colegial literal por favor síganlo como ¿qué ríe Alonso? 84 este por favor síganlo porque se van a dar cuenta que estamos ante un verdadero videojugador ante un verdadero geek y ahorita tú acabas de decir o sea te pasabas ahí platicando sobre Tortugas Ninja y demás eso creo que le proyectas otro feeling a través de lo que haces de hecho fíjate que es muy chistoso porque una de las cosas de las que a mí de repente me gusta platicar y a veces lo he hecho cuando grabábamos el Chapulín Colorado nos poníamos a platicar Enrique Oriucci Alfonso Obregón nos poníamos a platicar acerca de series viejas porque a mí me encantan todas las caricaturas de Hanna Barbera ahora recientemente me he dado cuenta que me gustan mucho las caricaturas de Hanna Barbera y entonces de ahí viene por ejemplo el Loso Yogi Pierno Doyuna y Patán o sea por ejemplo eso es algo que de repente soy un maldito geek porque todo el mundo le digo es que yo soy Pierno Doyuna y me dicen Pulgoso le digo no 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 Pulgoso era otro perro Patán era el perro de Pierno Doyuna entonces siempre y todo el mundo se me queda viendo así como ajá claro sí entonces yo por ejemplo te puedo te puedo distinguir es como mi onda geek te puedo distinguir de las tres caracterizaciones existentes del Loso Yogi ¿no? por ejemplo o sea estaba el antiguo que te hablaba como así y luego de repente estaba el de el de Gabriel Kobayashi que se se iba más como a los agudos y ahora está el nuevo entonces ves como ese tipo de cosas también te ayuda pues afinar el oído y no dejas de hacer lo que te gusta ¿no? por ejemplo los autos locos cuando cuando me enteré que iba que me había quedado yo con Pierno Doyuna pues yo me puse a estudiar la caricatura la original la compré este vi los los DVDs y este y de repente fue así de ok ya tengo muy estudiante enviado a Julio Lucena y que nos van diciendo no pues es que el cliente lo quiere más agudito bueno y y entonces ya se volvió un registro mucho más parecido al mío ¿verdad? patán sí wow Gerardo ese dinamismo que nos acabas de mostrar es increíble o sea y además algo que que creo que cuenta muchísimo porque como fan le das el seguimiento ¿no? o sea esta distinción que puedes hacer entre un yogui y otro y además de poderlo interpretar de cierta forma ¿no? por poco yo diría que tú eras pues es que es que te va afinando el oído mano la neta no te queda otra por ejemplo una de las de como de mis grandes disgustos fíjate pero bien dicen que que Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana antes de 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 hacer a pierna doyuna yo hice prueba para una película que se estaba haciendo para video de lo supersónico entonces este yo hice prueba para supersónico entonces imagínate me puse a ver la serie me puse a ver la serie y a ver como hablaba supersónico ¿no? y entonces dije cuando salí de la prueba dije si ese no es el mejor supersónico que han escuchado en su vida entonces no soy Gerardo Alonso y no definitivamente no fue porque el cliente se quedó con otra persona entonces este dije bueno tengo que trabajar en mi en mi supersónico y luego después como a las dos semanas me hablan para hacer prueba para pierna doyuna y pues este me dijeron no pues es que te estabas contra otra gente bastante pesada no y dije no ya ya valió ¿verdad? bueno adiós por lo menos lo hice en una prueba a ver si me quedo con patán y ándale que me dicen te quedaste con los dos y yo sí fue lo mismo con Wario o sea cuando hice la prueba estaba lo que es Daniel Ramírez y yo estábamos super emocionados o sea debo decir que también una persona este que con la que a mí me hubiera encantado ser ser niño en algún momento o ser más joven es con Luis Daniel Ramírez porque este nos nos gustan las mismas cosas o sea por ejemplo uno de los de los momentos más padres de nuestra amistad fue cuando acabamos la maquinita de Final Fight entonces nos pusimos a jugar y por ejemplo él tiene una enorme colección de videojuegos entonces cada que le llega así de cada que le llega uno oigan vamos a abrirlo a mi casa y jugamos y por ejemplo cada que tenemos la oportunidad acabamos contra tres él y yo juntos entonces es como son como los momentos chidos los momentos y luego pues yo veía las caricaturas de Mega Man que estaban bien gachas pero estaban eran mira en ese entonces no teníamos internet no teníamos twitter no teníamos facebook entonces lo que nos llegaba nos callábamos y era lo que nos lo que aceptábamos claro o sea es más agradecías que llegaba agradecías que llegaba y ya o sea no había quejas no había reclamos a través de internet que si los dibujos estaban padres que si les falló este el estilo no o sea realmente creo que tienes razón en ese entonces era como gracias yo te puedo decir que que tengo muchos este actores que admiro tanto aquí como en en México como en Estados Unidos ¿no? o sea sobre todo de voz regresando al tema este mis favoritos pues son este Frank Welker este Ralph Paulsen gente súper versátil ¿no? y de acá de México pues mi actor favorito del doblaje es Alejandro Villani que me ha tocado dirigirlo en en una ocasión y fue así de ay Dios mío Dios mío ¿qué voy a hacer? el abuelo Pickles para quien quiera recordar el abuelo el abuelo Pickles y Megatron de Beast Wars excelente y este Megatron de la guerra de bestias y este y el el malo este Dick Jones en Robocop y el 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 de hecho de hecho cuando hicimos Mazinger Edición Impacto este años antes de que de que el señor Villani este mi doctor gel es una mala imitación de Alejandro Villani si tú te fijas se va como a este registro sí entonces trato trato como de de hacer eso es uno de mis de si no es es mi actor favorito de doblaje wow excelente fíjate que 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 algo que me llama mucho la atención es esta parte de tu registro o sea tu registro y lo dinámico que puedes manejar tu voz y bueno pues ahorita es que en realidad yo hablo así esta es mi voz así hablo siempre holy shit eres tú dios mío quiero que observen que realmente o sea cada vez que 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 estás ahorita interpretando un personaje tu voz cambia completamente tu toda la intención de tu voz la manera en que la proyectas es completamente diferente así que en verdad un aplauso para todo el trabajo que tú haces y la calidad de actor que eres por aquí mencionaste muchas cosas o sea yo te entiendo como un completo nintendero es más por ahí este pues ya no queda ya no queda más que saber que uno de nuestros personajes favoritos de nintendo está en muy buenas manos con alguien que sabe no nada más actúa sino que conoce el personaje y me gustaría ahí preguntarte Gerardo nintendo nintendo es una empresa bastante quisquillosa en muchos sentidos yo tuve la oportunidad de trabajar cercano a nintendo con un proyecto que se llamaba nintendo station en donde pues nos encargamos de la difusión de todo lo que tuviera que ver con nintendo y sé que cada vez que nintendo elige algo es porque en verdad lo meditó mil y un veces antes que decir que si nos podrías contar cómo fue parte del proceso para que decidieran que tú ibas a ser la voz de de wario pues mira básicamente ahora sí que no hay no hay como una historia no hay como una historia increíblemente anecdótica acerca de eso simplemente a los actores de doblaje nos toca nos toca mucho hacemos muchas pruebas siempre es decir casi siempre en los las opciones para los clientes son tres personas más de rangos más o menos similares y este y el cliente elige la persona que más le gustó que más se aproxima a veces quieren que te parezcas lo más posible a la voz en inglés a veces les gusta la caracterización que estás proponiendo entonces como actores estás haciendo pruebas constantemente pruebas pruebas y a veces te tocan diferentes actores a veces son los mismos actores entonces esta vez pues fuimos fui a hacer una prueba me habían dicho de hecho yo estaba dirigiendo yo estaba dirigiendo en una empresa que se llama bueno en un estudio que se llama estudio 4 por parte de SDI estaba yo dirigiendo una serie de comedia que británica que se va a estrenar pronto en netflix que se llama only fools and horses que también la dirijo conmigo mi esposa ella dirigió las últimas temporadas porque pues yo me saturé un poquito de trabajo pero ella dirigió las últimas temporadas entonces me hablaron y me dijeron oye puedes venir a una prueba necesitamos que vengas yo dije no si no tengo problema y de repente fue así me llegó un actor y no pude no pude ir le dije sabes que no puedo ir y entonces me habla el mismo Luis Daniel Ramírez y me dice es muy importante que vengas por favor ven y yo dije bueno bueno ya ya voy la siguiente semana aguántenme tantito y ya fui bueno bueno voy para allá y me dice pues mira es un juego de wario y yo me guio y me retiene el asiento porque dices como así te dejan ir el madrazo tan de golpe como wario y entonces en ese momento pues te agarran te agarran un poco desprevenido pero inmediatamente me fui a mis a mis recuerdos te ayuda mucho ser vivencial haber tenido tantas experiencias entonces de repente te acuerdas ok wario que registro está ok nasal malvado este gordo etc entonces como que todo eso lo conjuntas y en mi prueba de voz pues mi primer impulso inmediatamente fue no sé si recuerdas juegas mario kart 64 y lo que más oyes cuando wario te pasa este ok de sin duda si llega inmediatamente ok que registro vámonos charles martine ok recuerda algo que diga charles martine i'm a wario i'm a gonna win entonces este te vas para arriba y dices ok vamos a hacerlo vamos a jugar con esto y curiosamente los audios que mandaron fueron no te puedo no te puedo echar spoilers pero fueron en un momento en el que wario se oye mucho más profundo no entonces de repente nos pusimos wow el señor martine ya como que batalla para hacerlo pero porque lo oía como así no y entonces ya tratamos de grabarlo tratamos de darle un poco más de dinamismo tratamos de irnos a los registros o sea imagínate tratas de trasladarlo alma wario alma wario como lo va a dar si te vas a español si dinero del bueno ajajajaja y este y juegas con eso y y y a partir de ahí sale la caracterización y de hecho yo creo que algo que ayudó bastante al final fue de de la posibilidad que me dio Luis Daniel me dice que te parece si grabas un mensajito al final de toda la prueba para el cliente este cuéntales porque este háblales como wario ¿no? este platícales un poco de ti entonces me acordé mucho de Charles Martínez cuando dice que se acabó la cinta que estaba no en Spaghetti en E-Pulse en DC en Mario este que se acabó esto entonces de repente me puse en una perorata como de 40 segundos entonces yo soy wario y me encanta el dinero si eso y quiero trabajar con ustedes y todo y al final termina con los contra de M entonces creo que eso fue lo que les gustó y creo que por eso me quedé con la prueba porque pues además tuve yo una excelente dirección de un gamer para gamers ¿no? y creo que ayudó mucho eso también y algo que sentí muy bonito fue que en algún momento la gente de Nintendo se conectó para para escuchar lo que estábamos grabando ya en la grabación y me dijeron pues es que es muy padre escuchar a Wario hablando español y tú dices wow yo lo estoy haciendo ¿no? a mí me toca me toca representar a este personaje que toda la vida ha solamente hecho y este día ha dicho Wario y ahora hablando en español frases completas ¿no? y es un verdadero honor y un deleite en verdad es de que a mí me encanta cómo lo haces y cabe mencionar que tienes razón en ese sentido a veces a veces el cliente a veces las compañías piden ciertas variantes para los personajes ¿no? incluyendo por ejemplo en un Nintendo es nuevo por así decirlo en esto del doblaje que a lo mejor empresas como otras no las voy a mencionar para por cuestiones pero otras compañías ya tienen un poco más de experiencia ¿no? en las adaptaciones de sus juegos y en el caso por ejemplo de The Legend of Zelda Breath of the Wild que fue el anterior juego que Nintendo dobló bueno localizó al español porque hay que mencionar que son cosas diferentes exactamente lo localiza al español y los actores no suenan exactamente igual que las versiones americanas o japonesas en este caso pues definitivamente tener tener la pauta de Charles Martinet era súper importante para ti me imagino de apegarte y también reconocer que Charles Martinet lleva siendo la voz de Mario los últimos 30 años ¿no? desde Nintendo 64 prácticamente sí perdón mira Charles Martinet lleva siendo la voz de Wario como desde el 91 desde los los shows estos donde usaba un casco de realidad virtual y Mario saludaba a la gente desde ahí desde ese entonces ¿no? y este y también en ese entonces salió la 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 voz de Wario de hecho en los comerciales de Mario Land 2 este era mucho más grave y mucho más como como resbaloso este Wario you're getting greedy greedy it's a Wario ¿no? entonces con todo eso tratas de incorporarlo toda esa historia y si pesa mucho ¿no? porque hasta ahorita que lo estoy diciendo estoy así de rayos no me había dado cuenta toda la historia que trae el personaje ¿no? yo espero no regarla pero cuando me me dices y cuando veo comentarios que dicen oye se oye se oye muy bien yo pensaba que en algún momento Charles Martinet lo estaba haciendo también digo no se me hace no se me hace para tanto digo pero digo wow que buen y que que honor que me tengan en tan alta estima y ahora si Cristian Dinos por favor no seas mal no seas malito mi hijo por favor si así es de hecho si he visto muchos comentarios en línea donde gente de Estados Unidos de todo el mundo dice hago mi top y en mi top siempre está Charles Martinet Wario Español en Latino francés y muchos siempre están en que tú eres o el número uno o el número dos porque hasta dicen Charles como que ya suena que Wario no le queda pero el actor que hace en español latino mis respetos y otro comentario que me marcó que marcó bastante fue uno que decía Wario ese war fue improvisado el actor si que sabía bien de su personaje cuando dice esta cosa pesa mucho si de hecho tratamos de meter varios alrededor de todo el juego porque no venían y este y había cositas así también como de ritmo y de o sea para mí era muy importante no conservar o sea tiene como este dejo de acento italiano pero trate de que no fuera como demasiado preponderante en la en la caracterización en ciertos momentos si se asoma para mí era muy muy importante que si se oyera italiano en el soy yo Wario este porque es como lo que anuncia al personaje su acento sus entonaciones entonces si era para mí muy muy importante conservar esto sobre todo cada no era la indicación pero cada Wario trataba de hacerlo como con eso con esa entonación porque es ya algo clásico del personaje digo lo hemos escuchado en todos los smash simplemente decir eso entonces para mí era muy importante conservar y que no fuera el no te hiciera ruido a la hora de que lo oyeras decir más palabras creo que aquí no nada más es la parte de haber haber igualado a Charles Martin cuando más joven digo tal vez como la época la época de oro de Wario porque evidentemente Charles Martin pues ya está entrando en una edad donde algunos tonos pues puede llegar a ser ya complicado mantenerlos o tenerlos por lo natural de la edad y creo que tú lo has hecho muy bien por aquí en los comentarios que yo veo es la neta me hice fan automáticamente de la nueva voz de Wario este cada vez que cada vez que haga la voz de Wario todo el mundo va a dice una frase como a tomar un sorbo de así como excelente exacto o sea en verdad creo que creo que eso ayuda muchísimo porque como tú bien dices a lo mejor y con otros juegos de Nintendo principalmente la serie de Super Mario los personajes como wow 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 y puros gritos o cosas baby Mario exactamente no frases de presentación del personaje y algunos grititos o reacciones pero en este caso cuando escuchamos la intro Gerardo donde ya hay frases completas y adaptado al español fue increíble y aquí viene una duda que tengo y que también otros fans nos las hicieron llegar y es que tanto modificaron el juego o que tantas frases completas oraciones como las que vimos en la intro existen ya en el juego final podría decirte pero tendría que matarte y a todos los que están escuchando entonces no no pero tengan tengan por seguro que que van a ver suficiente Wario van a van a reírse un rato con con todo WarioWare digo no les quiero arruinar la sorpresa también o sea hay que jugarlo ya falta poco jueguen mi juego miserables sí claro tienen que gastar dinero y tienen que tienen que meterle dinero al fondo Wario para poder escuchar escuchar eso es para una caridad para mí y este si nada más caritativo que Wario y este créanme que van a estar créanme que van a estar muy conformes con el trabajo con el trabajo que hicimos en la localización del juego porque pues mantuvimos la esencia y y los microjuegos además ya pude ver algunas en el demo que salió están muy divertidos para que se arruinan la sorpresa mis niños pues ándeles espérense tantito espérense les conviene ok no hombre pues creo que creo que nos dejas tranquilos porque la verdad es de que pues la intro de este juego así con tantas frases pues no no había habido como tal entonces de pronto como en esta versión que compila todo lo mejor de Wario que bueno yo sí he sido fan de estos juegos de WarioWare porque al menos a mí la generación de Wii me fascinó mucho porque fue la primera generación de consolas que me permitió acercar a mi familia a mi novia de aquel entonces a los videojuegos a amigos a la fiesta ¿no? a esta parte de Nintendo que tiene muy padre de de si hay un juego en línea pero es mejor en el mismo sillón ¿no? sentarte con tu cuate y jugar algo que recuerdo yo también mucho es una vez que fui a de esas primeras veces cuando te casas y tienes familia política que de repente se vuelve medio incómodo cuando están todos sentados en el sillón y dices Dios mío ¿de qué podemos hablar? o algo y luego de repente uno de mis primos políticos dijo ¡ah! pues vamos a poner el Wii y respiré inmediatamente porque sí nos ayudó a acercarnos mucho tan solo crear nuestros MIS fue un proceso que nos tardó como una hora pero en ningún momento nos aburrimos luego después jugamos Wii Sports y este y fue como dices los videojuegos se acercan los videojuegos son un manejan un lenguaje universal en el hecho de la interactividad en el hecho de que puedes jugar con ellos no necesitas tanto pero ahora conforme se están volviendo vehículos para contar historias para ser más complejos imagínate qué responsabilidad tan grande para uno es ok vamos a hacer que se entienda y también vamos a hacerlo como muy local pude escuchar el Wario el Wario de español de España y la verdad se me hace no está nada mal el personaje en su interpretación sino que simplemente el lenguaje que se maneja es para ellos y nosotros manejamos esta onda más universal y por ejemplo algo que no que me da mucha risa cuando leo los comentarios es que la gente por ejemplo en ningún momento esperaban que se refiriera y ahora dejaré que estos desgraciados hagan el trabajo como siempre imagínate les dices desgraciados pero va con el personaje y además pues no es algo tan subido de tono entonces pero es un poco pues Wario claro al final de cuentas no es el personaje amistoso como Super Mario sino que realmente debe de tener esa picardía para decir las cosas y que no es una palabra pues así como que digas wow no ¿qué tanto pudieron ustedes de las frases originales pasar de la traducción a la interpretación y la localización de esas frases a lo que los latinos podríamos entender? en este caso con WarioWare ¿pudo haber ciertos guiños a la cultura mexicana latina? ¿cómo fue el proceso? fíjate que el libreto ya de 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 entrada ya venía muy bien adaptado y además también puedo decir eso de la gente de Nintendo que nos dieron mucha mucha libertad en el sentido de que por ejemplo porque también pasa hay clientes que son completamente inamovibles que dicen el libreto no se puede modificar entonces esos son los que de repente a los directores de doblaje de localización perdón y a los actores nos hace parir chayotes porque dices tengo tan poquito tiempo en la gráfica para decir esto entonces Dios mío esto no va a caber y por eso hay veces que de repente tienes que acelerar las cosas no esto Nintendo nos dio muchísima libertad como para ok si una idea no cambia hay que no cuadra hay que cambiarla este que se quede perfectamente claro incluso no sé si ustedes se fijaron y si son si son observadores notarán que aunque Wario no mueve no tiene labiales es decir no no mueve la boca como nosotros lo hacemos pero tratamos de adaptar cada movimiento a la boca de los personajes entonces el primer cinematic cuando dice soy yo yo Wario soy yo entonces tratamos de irnos con la boca de los personajes cosa que no está ni en la versión original ni en la versión ni en otras versiones si le ponen atención van a ver que nosotros tratamos de irnos hasta cierto punto sincrónico con lo que está pasando con la boca del personaje muchos hasta en Japón suena raro en España como que quisieron adaptarse pero ustedes dieron en el clavo cuando hace toda la animación y sin duda es un trabajo respetable y admirable Gerardo muchas gracias no pues yo creo que aquí podemos estar chuleando perfectamente el trabajo que has hecho con Wario lo único que quieres es mi dinero Wario y lo vas a tener porque voy a comprar tu juego eso es indiscutible fíjate que hay personas que de hecho tuve la oportunidad de platicar con Annalise el día de ayer ayer o antier tuve la oportunidad de platicar con ella por cierto te manda muchos saludos muchas gracias por ahí estuve platicando con ella nos comentó que ella también anda esto ya es primicia antes de que salga la entrevista que también estuvo trabajando en un proyecto de Nintendo no nos puede revelar cuál es o si fue contigo no puede decirnos nada de eso y platicaba con ella sobre esta parte de qué sucede con los jugadores en otros juegos como en el caso de ella de Overwatch y Tracer que hay jugadores que a veces prefieren jugar la versión con el idioma original así como en algunos casos las personas prefieren ver el cine en su idioma original a todas esas personas que probablemente digan no yo soy fiel a Charles Martinet y lo voy a jugar en inglés qué les dirías para invitarlos a que conozcan no nada más tu trabajo sino esta excelente localización de un personaje yo les diría no este no pues mira yo les diría que básicamente es voy a la tesis de esto que es una localización hecha por gamers y para gamers no estamos obviamente tú tienes todo el derecho de elegir la versión que tú quieras pero lo que estamos haciendo básicamente es respetar las raíces de un personaje es estar viéndonos con la esencia de un personaje y pues no tratamos ni de destronar al original gracias a Dios vamos a tener a Charles Martinet por muchos años y este he's going to be him Mario no este nos va nos va a ayudar tenerlo ahí siempre como referencia y pues no estamos haciendo no estamos reinventando la rueda no estamos descubriendo el hilo negro simplemente estamos tratando de hacer lo más fiel posible y con el mayor respeto hacia el personaje posible ¿no? es lo mismo con cada que a mí me toca de repente este reto ¿no? de poder ponerte la piel este me pasaba mucho con los Skylanders porque ahí yo soy en los juegos yo soy el villano principal soy caos y este y algo que yo hacía mucho era escuchar al actor original verlo este estas tratar de de meterme como en la psicología del personaje ok bueno es un enano megalómano pelón yo no soy megalómano pero vamos vamos a intentar serlo lo demás ya lo tengo entonces este vamos a intentar meternos en este en esta psicología del personaje lo mismo con Wario ¿no? llevo años escuchándolo llevo años jugando sus juegos sabiendo de dónde viene ¿no? este y jugando siempre con ese tipo de cosas o sea soy soy tan fan de la franquicia que una vez me gasté y me sigo gastando así una cantidad exorbitante de dinero en conseguir a los peluches de los Koopalings que para mí son los hijos de Bowser a mí nadie me va a decir que lo más a nosotros nos dijeron que eso era que no nos la quieren hacer después y ahora Miyamoto me dijo que no venga y no sí cómo juegan con nosotros pero sí o sea estás hablando con una persona que que literal Mario 3 es uno de mis recuerdos más más vivos de la infancia todavía recuerdo la ilusión que tuve esa navidad cuando 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 me lo regalaron en navidad poder escuchar la música o sea yo mi música o sea mi esposa me critica porque en mi en mi iPod traigo nada más que música de videojuegos casi casi toda la música que traigo es de videojuegos entonces cuando me dice qué canciones les vas a cantar a tus hijos en algún momento y le digo ah bueno pues las canciones con las que yo crecí no este no sé un fortalece de pausa claro Megaman por supuesto Megaman 2 y eso me va a encantar o sea creo que creo que aquí nos has dado la respuesta de poder confiarte a ti el personaje y además que fíjate que hace no sé probablemente unos 3 4 no como 4 años en uno de los últimos podcast que hicimos en Nintendo Station sobre Nintendo exclusivamente estábamos hablando sobre Charles Martinet y decíamos en verdad hay que disfrutar al señor hay que disfrutar sus últimas presentaciones que vaya a tener en ese momento estábamos especulando porque lo vimos en no recuerdo exactamente qué lanzamiento de qué juego fue creo que fue Super Mario 3D World y empezamos a notar ahí como en la presentación del juego un poquito ya de variante en su voz y dijimos hay que disfrutarlo y hay que preguntarnos quién sería el digno heredero de ese trono y hoy que yo te estoy aquí escuchando y que eres de Ciudad Juárez que ya eres como mitad mitad americano mitad mexicano y que tienes un inglés perfecto y que además te escuché haciendo la voz de Mario creo que en verdad le pido a las estrellas le pido a Shigeru Miyamoto que te escuche en inglés y que te pueda dar la oportunidad cuando llegue ese momento porque creo que no me dejarás mentir Cristian y la gente que si eres tú estoy tranquilo y estoy en paz estarías de acuerdo conmigo por supuesto sin duda si es el nuevo Wario Mario Luigi Waluigi la gente estará encantadísima de saber que ahora tenemos a su versión en español fíjate que esos si son zapatotes unos zapatototes que llenar o sea siempre de hecho así le puse yo ahora que tuve la necesidad de crear un show en vivo para la convención a la que me invitaron ahora en Veracruz fuiste a nuestra ciudad natal bueno a la mía por cierto a Jalapa si parte de nuestro staff te manda saludos te vio por ahí nada más que uno se develaba bueno no sé lo que pasó con respecto a que tú eres la voz de Wario y bueno no tenía ni idea todavía no podíamos decir nada pero hace una semana bueno hace semana y media que se reveló la beta del juego empezaron diciendo y especulando y todo entonces pues Nintendo nos dio permiso porque todo mundo estaba así de ¿quién será? y de repente uno de los tweets más chistosos fue cuando felicitaron a Luis Alfonso Mendoza y yo creo que pues el señor de repente muy educadamente dijo muchas gracias porque él no lo hizo pero ¿quién soy yo para desmentir a esta persona? entonces fue muy bonito porque nos dieron permiso de dar información acerca del doblaje o sea de la localización y fue un gran orgullo tanto para Luis Daniel como para mí poder decir somos parte de este juego pero ya de eso a aventarme todo todo el mundo Nintendo yo diría ay Dios mío ya sería como demasiado una tarea demasiado titánica y ya tendríamos que ver efectivamente a través de pruebas y todo que tanto sobre todo por ejemplo ahora que viene la película de Super Mario habría que ver si esa sería como la prueba de fuego para la pobre alma en desgracia que le toque ser la voz de Mario porque si esos son unos zapatotes que hay que llenar y ahí si ya tenemos una preconcepción tan tan arraigada de cómo debe sonar Mario debe ser cálido debe ser juguetón debe ser inocente todavía debe tener tantas características que pues si de repente a uno como actor y además te digo mi show en vivo se llama Hablando Solo o Hacer Malos es chido porque yo me especializo mucho en los villanos me encanta hacerlos son una forma exacerbada de la realidad y yo por lo pronto si me dijeran tú vas a hacer hasta que puedas hacer a Wario solamente pero que me soltaran así mucho material yo sería feliz yo disfruto yo amo haciendo a los malos es decir si si estuviera en la decisión de Nintendo que tú fueras Wario tú serías Wario por toda la vida hasta que me alcance la voz porque eso es algo eso también es otra realidad los personajes no envejecen los actores sí envejecemos a veces en algún momento no ya no es posible continuar con lo que estamos con algún un personaje aunque digo tengas voz y todo pero también hay que saber en algún momento tú como actor en qué momento puedes hacerlo a lo mejor dentro de 20 años me va a cambiar la voz y yo ya no voy a poder seguir haciendo no sé a Rafael de las portugues ninja de la misma forma o a no sé algún otro personaje a a Haruto de Lobo o algo que requiera mi voz entonces pues sí que lo haga alguien más yo con gusto pero hasta que me alcance la voz y la avaricia y el ajo y yo soy Wario pero creo que Mario eso también fue otra de las cuestiones es otro de los comentarios que leí no es que Charles Martínez habla perfecto español nah sí puede hablar fluidamente más no perfectamente para la cantidad de diálogos y para lo que tiene aquí sí se necesitaba una localización para cada región ¿no? este y Charles Martínez de repente o sea sí puede hilarte dos tres ideas pero si tú te fijas no habla fluidamente el español o sea es como si si yo me quisiera poner a hacer localización no sé en francés yo manejo dos tres palabras en francés y te dicen ah tú vas a hacer la localización en francés ¿no? además de que el español que maneja Charles es el español castellano ah ok mira yo por ejemplo no no lo había oído hablar con con acento pero es lo que cuenta es lo que cuenta bueno porque si al principio cuando ya se digo los eventos como el E3 y demás y que ya tenía la oportunidad de estar ahí yo sí le di un poco de seguimiento en su momento a Charles Martínez y él mencionaba que él estudió español y estudió estudió y vivió un tiempecito en España entonces el español que él tiene es de allá y estamos hablando ya de de que quieras o no en el tono o en ciertas frases y podría verse el salido así que yo creo que ahí tú eras el elegido por los dioses del gaming no hay más y fíjate que hay una pregunta que nos hicieron aquí en el streaming muy al principio es de Javier C. Escobar Cris me darías el favor de decirnos cuál es esa pregunta de Javier C. Escobar cree que le saquen doblaje latino al próximo Smash Ultimate Smash Smash vs. Ultimate pues fíjate que también algo que puedo decir de Nintendo de toda la vida yo como gran fan de la marca este es que saben guardar sus secretos saben ser muy muy reservados con la información entonces no sabría decirte sería sería fantástico que metieran no sé un modo de historia pero ahora ahora imagínate entonces en ese momento tendrías que agarrar voces definitivas para todos y cada uno de los personajes y sería una labor titánica en cuestión de localización porque hay personajes que no o sea que aparecen solo en Smash y que en todos sus demás juegos no entonces por ejemplo acaso te vas a traer a los actores sudamericanos para hacer de la franquicia de Sonic este por ejemplo Solid Snake Solid Snake este solo lo he oído que la verdad déjame decirte que es uno uno de los mejores doblajes de 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 España que yo he escuchado Metal Gear Solid 1 no sé si alguien lo llevó a jugar en español de España era 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 muy bueno obviamente tenían sus ondas como de este el Snake tiene que vencer a Revolver Ocelot ¿no? entonces este este tipo este tipo de cosas pero pero era muy bueno las interpretaciones estaban muy bien de hecho de hecho yo prefiero casi me oigo también como blasfemia pero el actor de voz español si pueden vean clips de Metal Gear Solid 1 en español de España este a mí se me hace que el actor que hace a Solid Snake le queda mucho mejor que David Hayter David Hayter no es por nada es es Snake en el corazón de todos nosotros pero su su caracterización si se me hace como muy como demasiado impostada eso te iba a decir su voz es muy Metal Gear bueno ¿qué estoy tratando de hacer Colonel? este tipo de cosas como que si se me hacen como ya demasiado un poquito rayando como en la caricatura ¿no? en la farsa pero sería una labor titánica localizar todo un Smash ¿no? o sea por ejemplo hay personajes que no tienen voz digo ya se hizo con Breath of the Wild pero por ejemplo con con esta con Samus este Bayonetta le vas a hablar a Pati Acevedo para hacer a Bayonetta Pati Acevedo discúlpame Pati Anides un saludo a Pati Acevedo aunque no era ella la que nos refería se me mezclan si se me mezclan las Patis le vas a hablar a Pati Anides a hacer a Bayonetta etcétera son muchos factores que hay que considerar no sé es una labor titánica falta muy poco tiempo no sé a ver esperemos a ver qué sorpresa nos tiene Nintendo pero espero que cualquier decisión que tomen pues yo espero que que les haya gustado lo suficiente mi trabajo como Wario para si si se hace pues que me tomen en cuenta otra vez y si no pues para futuros proyectos aquí estoy para cobrar de hecho hay un comentario de Carlos López en nuestros comentarios dice hola Gerardo puedo escuchar todos los doblajes y por lo general termino prefiriendo los trabajos en inglés pues en mi opinión los doblajes en español no siempre son tan adecuados pero con tu trabajo ahora no me imagino ninguna otra voz de vida a Wario muchas felicidades por tan gran trabajo de Carlos López gracias Carlos y de hecho fíjate que perdón adelante Chris si de hecho otros comentarios que tuvimos recientemente vienen de era uno de Yolanda Estrada cuando hablamos de que zapatos ibas a llenar de Charles Martinet Yolanda Estrada si Super Mario genial puede con eso y más otro es de Franz Alonso haz la voz de Waluigi también y Enoui Bell Acorn con todo si se puede Gerardo quisiera preguntarte algo que igual por aquí nos lo dejaron en la imagen preventiva tanto ahorita en la transmisión y tiene que ver con otros personajes que aparecen en el juego y uno de ellos que creo yo que es como de los más queridos amados es Ashley Ashley te llamo después la gente estaba preguntando con respecto a si ella también va a recibir alguna adaptación es decir si hay otros personajes que también tienen voz además de este además de Wario no solo yo Wario no no es cierto no este pues yo les recomiendo que compren el juego y se sorprendan ¿por qué quieren spoilearse? ¿por qué? ¿por qué? más bien son como mil y un razones para comprar Wario y estamos haciendo como la suma solo hay una razón yo Wario es la mejor respuesta que me pudiste haber dado pues bueno aquí las personas nos preguntaban igual esa parte si iba a tener localización si iba a haber alguna adaptación porque ella tiene un tema y querían saber si también se iba a localizar créeme créeme que se van a sorprender nuevamente les digo les va a gustar el trabajo en el juego lo que hicimos es de por lo menos dos grandes fans de la franquicia y de los personajes para los demás fans de la franquicia y los personajes créanme que está seguro está en buenas manos e hicimos lo posible porque ustedes estuvieran contentos porque últimamente nuestro trabajo es para ustedes para que ustedes lo disfruten y pues también este para que me den dinero bueno este para justamente para que queden felices con nuestro trabajo y que podamos seguir seguir haciéndolo durante muchos años para ustedes yo estoy feliz no sé Cristian cómo estés tú yo yo estoy tan feliz que ya mi juego se preordenó y Wario ahora tiene mi dinero gracias y fíjate fíjate que estás en este momento y te voy a decir porque yo platiqué con Gerardo antes de la de esta conversación que tuvimos y le mencioné que en realidad quien empezó a mover todas las cosas para que tuviéramos esta maravillosa entrevista fue Cristian Cristian es administrador Cristian es administrador de un grupo de fans de Nintendo ¿cierto? así es Nintendo fans uno de los grupos más grandes de fans en Latinoamérica y en este caso y en este caso me considero también me alejé un poco de la marca en los últimos años cuestiones de trabajo y cuestiones de en este caso que no he podido adquirir mi Switch como tal pero al final de cuentas siempre me remito a Nintendo porque formó parte de toda mi vida este creo que podemos darte el visto bueno al igual que toda la gente que entró a esta transmisión que no dejan de llover los corazones no dejan de llover los aplausos no dejan de llover este todas las felicitaciones e impulsarte a que hagas a más personajes de Nintendo en verdad pues créeme que sería para mí un honor un verdadero un gusto también porque pues ya te puedes dar cuenta que básicamente cuando algo me gusta pues trato de irme por ahí ¿no? y este y todas o sea como alguien que creció de la mano de las generaciones de consolas o sea yo te digo uno de mis recuerdos más vívidos más hermosos de la infancia fue cuando mis primos rentaron por primera vez Mega Man 2 y vi este o sea nunca yo creo que todos tenemos así un juego que nos impacta y que nos te marca por toda la vida entonces Mega Man 2 estar leyendo tratando de medio entender las palabras de la historia mientras estás viendo el paneo al edificio mientras vas viendo la música y te marca ¿no? y es lo mismo con Nintendo ¿no? Nintendo desde ese desde ese momento en el que escuchas los primeros acordes del tema de Super Mario ya es instantáneamente reconocible ¿cuántos cuando éramos morritos no nos mató ese primer Goomba? este ¿cuántos este ¿cuántos de nosotros por ejemplo para mí fue maravilloso tener el Mario 3 te digo fue es una de de los de los recuerdos que más atesoro me levantaba yo en ese entonces pues yo no no sabía mucho medir el tiempo solo sabía que pasaban temprano las caricaturas de Mario 3 imagínate entonces una vez me llegué me llegué a levantar a las a las 3 de la madrugada para dije ah es que es muy temprano pero yo no sabía más o menos como a qué hora lo pasaban ni nada dije aquí me voy a quedar hasta que me venció el sueño y se me pasó la caricatura pero todas esas todos esos recuerdos es lo que lo que significa Nintendo ¿no? es lo que por ejemplo ahorita yo amo mi 3DS créeme que también soy gran fan de la marca soy respetamos mucho lo que se lo que se ha hecho y sabemos que el el gran estándar que significa ser parte de Nintendo y créeme que estoy feliz y si hubiera oportunidad de hacer más personajes aunque no sea yo pero con saber que están en buenas manos por ejemplo de Luis Daniel o de que los actores que se quedan le quedan perfecto a las voces o sea yo no más no me no me quiero imaginar al pobre tipo que haga la voz de Falco porque va a tener que hablar así ah no ese es que ese es el del Super Nintendo si no ahí todavía sonaba medio muy extraño todo si exacto créeme que la marca y los juegos los personajes son parte de nosotros y hacemos lo posible porque por transmitirles ese amor que 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 nos nos ha dado tanto tiempo y es es como una una forma de agradecerle a Nintendo y a los y a Mario y a Wario a Luigi a la princesa a Toad hasta el méndigo de Bowser a todos tanta diversión ¿no? y tantos tantos bonitos recuerdos Gerardo a mí me encantaría en algún momento de la vida digo hoy tengo el placer de poder platicar contigo y yo creo que esa es una de las grandes no 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 el placer es todo tuyo este la verdad es que creo que es una de las grandes cosas que nos da este trabajo de poder estar en un en un canal y cuando digo un canal digo un canal con la audiencia porque al final de cuentas yo platico contigo pero todos estamos siendo parte de esto más las personas que se sumen en la repetición yo creo que de parte de todo el staff te auguramos muchísimo éxito en esta en este inicio de relación con Nintendo yo estoy casi seguro que te vas a quedar por siempre y para siempre porque difícilmente Nintendo podría dejar pasar otras oportunidades de que este personaje llegue de esta manera como tú lo haces y ahora y ahora pues si de repente cuando ves a la gente cuando hacen sus sus fan games cuando hacen cosas como por ejemplo el el Capcom el el Megaman versus Street Fighter que ya después tuvo la la venia de Capcom de Capcom exacto o sea fue una una cosa maravillosa y este y y simplemente poder acercarte a eso aunque sea en esta onda como actor como como creativo créeme que es algo y te puedo decir porque lo compartimos ahora sí que no es por por estarle echando flores pero sí por ejemplo Luis Daniel Ramírez siente ese tipo de 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 fervor también esa ese ese amor por los videojuegos legítimo este solo una persona que tiene amor por los videojuegos legítimo este compraría un Super Nintendo nuevo así nuevo nuevo en la caja y lo abriría para sacar el control y poder jugar con él con un control nuevo o sea y no te estoy hablando del Classic Edition del del clásico del Super Nintendo regular o sea solo una persona así para tener la sensación de yo quiero un juego yo yo lo quiero estrenar solo alguien que tiene mucho mucha entrega por eso y créeme que me me identifico mucho con eso yo creo que es por la la razón también por la que hemos hecho mucho click y este y por la razón por la que trabajamos también y creo que parte de esa camaradería parte de esa emoción se refleja en el resultado y lo van a ver ustedes en el en el resultado de de WarioWare y pues que mejor que mejor incentivo para hacerlo que lo jueguen y además para que me paguen bueno pues en verdad me encanta me encanta que seas tú o sea tienes todo el contexto eres gamer no hay nadie mejor a quien le pudieron haber dejado este papel que a ti ya me lo voy a creer no no en verdad yo sigo viendo aquí que que no dejan de llover algunos corazones ahorita o sea están como bien atentos todos y de pronto cuando hay un silencio después de que hablaste empiezan un montón de corazones ¿no? y eso eso en verdad habla habla muy muy bien de la aceptación que tiene la gente y yo creo que esta entrevista le dará la vuelta a muchísimos grupos y a muchísima gente no sé si al mundo entero pero al menos si vamos a procurar que la gente te conozca porque al final de cuentas eso era lo que queríamos nosotros ¿sabes? o sea una vez que ya escuchamos su trabajo es hey yo en algún momento me gustaría poder incursionar en el doblaje sé que primero tengo que estudiar actuación y luego ya especializarme pero en verdad yo aprecio mucho este tipo de trabajos que se hacen de intentar de que la gente tenga una relación más estrecha con sus personajes y la intención de invitarte aquí era que la gente te conociera supiera quién es en manos de quién está el personaje tanto en la parte del contexto o de gustos pero también en la parte de calidad de actor y yo creo que a lo largo de toda esta plática que tuvimos nos lo has dejado más que claro eras tú el elegido pues fíjate que yo te agradezco mucho esta esta oportunidad pero también es parte como del misticismo es la ahora sí como como Spiderman es mi don mi maldición esto de de saber ser ser actor de doblaje es como ser Superman que no dijo alguna vez me se me hizo tan hermosa esa analogía porque es la verdad andas por la vida este por ejemplo entras a una tienda de videojuegos y pues tú eres Wario soy la voz de Wario y los niños ahí andan como si nada y los los que atienden así de qué pasó que le puedo ayudar así cuidando para que no te robes nada entonces este es muy bonito es parte del misticismo y es parte de algo pero también se agradece mucho estas oportunidades de ustedes como para abrirnos a este público que va a recibir mi trabajo que va a recibir nuestro trabajo y espero que les guste le pusimos el corazón y creo que se pueden dar cuenta por la sinceridad de mis palabras por el hecho de que no me he callado en dos horas si no queremos que lo hagas que es de corazón que es algo a lo que realmente le pusimos todo el empeño porque igual repito somos gamers y nos gusta que las cosas queden bien y nos gusta divertirnos también con los videojuegos y aquí estamos y eso es una de nuestras principales pasiones Gerardo sé que Nintendo tiene algunas restricciones con respecto a algunas cosas que tienen que ver con sus productos y franquicias nombres personajes etc te veremos en alguna en convenciones este con la imagen de Wario ahí sí la verdad yo no sé mi querido amigo porque este ya sería sería cuestión de la gente que me invite o de o de ellos mismos este darme el permiso créeme que yo soy feliz con que la gente escuche mi trabajo eso es lo principal este digo las interacciones sociales como las convenciones me gustan porque puedes ver a la gente abrazarla en persona pero créeme que no no tengo así mucha no no me urge mucho decir a ver si voy a alguna convención si me invitan o si se organiza algún evento y Nintendo no tiene ninguna objeción yo soy muy feliz porque es uno de mis grandes logros en la vida poder decir que soy yo Wario wow wow fantástico pues esperemos que si vamos a entrar a por favor le invito a todos los que están viendo esta transmisión que entren a change.org a change.org por favor vamos a escribirle a Nintendo que por favor Gerardo pueda promover al personaje y el juego ay Dios mío no no salgan a las calles no no hagan sin miedo sin miedo Gerardo no hagan no hagan disturbios por mí ni nada por el estilo bueno bueno sí poquitos muy bien pues excelente te agradezco muchísimo Cris no sé si hay algo más que quieras comentarle aquí a Gera pues sinceramente ya no mucho estoy esperando el 3 de agosto para ya poner mi Nintendo 3DS y jugar Wario World porque yo quiero saber todo ese juego y qué tan bueno estuvo el doblaje porque yo sé que este doblaje va a estar de 10 hasta de 11 porque quiero porque yo lo digo no se diga más vamos a tener la reseña por parte de Cris ya te agencié la reseña perdón mijo pero ya lo hice este Cris te vas a encargar de hacer la reseña del juego y con todo gusto te la compartiremos Gerardo para muchas gracias para que sepas la opinión que tenemos en general sobre el juego pero también ahí evidentemente nosotros en la reseña siempre analizamos cuatro puntos básicos en el juego la historia la jugabilidad el sonido donde incluimos la parte todo lo que tenga que ver con la parte sonora tanto las voces la música los efectos etc y los visuales entonces por ahí estaremos hablando de tu trabajo en este juego en comparación con las versiones americanas por supuesto pero bueno ya más flores no te podemos echar ya tienen 10 en sonido ese juego y todavía ni sale muchas gracias te agradezco te agradezco muchísimo Gerardo y a todas las personas que entraron a esta transmisión y a todos los que vayan a ver la repetición y también recordarles que este esta esta plática la vamos a editar la vamos a la vamos a vestir con imágenes del juego con algunos videos que encontremos por ahí perdidos de Gerardo cuando era niño no no es cierto este vamos a vamos a vestirla para que ustedes puedan disfrutarla con un contexto más allá de lo auditivo este y que puedan disfrutar de todo esto gracias Alejandro Pérez Rivero a Peter Cisneros a Matsuno a Yolanda Estrada que estuvo bien al pendiente desde los teasers a Matty McLeod a Winnie Dane a Fran a Roger Carlos Gabriel Matty Ismael Mano Sergio William Antonio Link Shikamaru Yampao y así a todas las demás personas disculpen es como es como los hijos de Cleto ¿no? el de los tránsitos el nis ya no me acuerdo como se llama pero así ya se cuenta muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí en este espacio este si ya cállenme porque si no esto va a seguir y mañana hay que trabajar pues muchas gracias muchas gracias por el espacio por la invitación y espero que cuando llegue la hora de calificar mi trabajo que les guste y pues aquí estamos tanto yo como yo Wadio excelente muchas gracias así será y por último solamente me gustaría pedirte un favor ¿podrías mandarle saludos a toda la comunidad de Crossover en Latinoamérica con la voz de Wadio? escúchenme miserables les habla yo Wadio y les mando un saludo a todos mis amigos de Crossover denme dinero y les mando otro puedo morir en paz muchísimas gracias Gerardo que pases una muy bonita noche gracias a todos los que estuvieron aquí presentes nos veremos en las siguientes entrevistas nada más sin antes esto ha sido todo por favor denle like a la página de Crossover TV compartan esta hermosa entrevista suscríbanse a nuestro canal con la campanita porque sin campanita no se van a enterar primero antes que nadie y síganos en Instagram una red social en la cual estamos incursionando desde hace un mes muchas gracias pasen bonita noche soy Beto Tirión y recuerda sigue jugando